Música Yo Sergio Joel Peralta, te tomo a ti, Julieta Uaz Bidrón, como mi hija y el íntima esposa, para que los dos seamos uno solo, desde este día adelante, para bien o para mal, en prosperidad o adversidad, para cuidarte y amarte hasta que la muerte nos separe. Música 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 ¿Ahí? 3 ¡Yo, yo, yo! ¡Oh, yo, yo! ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! Tu pedicure yesterday. ¡Yeah, we did. ¿Cómo es que? Oh, ¿y estás grabando? It was weird having a little lady, you know, touch my feet and stuff. I was trying to relax, but I just couldn't. I couldn't. I was somebody I didn't know touching my feet. She asked if I wanted to paint my nails. I'm like, no. No, 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 no. La wedding, oh man, I'm super nervous, I'm excited. ¿Por la wedding o por la honeymoon? ¿Por la wedding? Oh, oh, oh. ¿Qué es lo que te gusta? No, 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 no. Possible without you, God. You and I am grateful for everything that you've done for me and her. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por lo tanto, que así como el Señor Jesús estuvo presente, pedimos que la bendición de tu presencia sea una realidad en la vida de este hombre y esta mujer, los fortalezca y los consuele en medio de todas las pruebas y todos los cambios del futuro. Así que te pedimos, oh Dios. Música Y tú comparte conmigo el símbolo de nuestro casamiento. Música Puedes besar a tu esposa. Música A la nueva familia Peralta Guajas. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Música 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 Música